¿Cómo chingados crees que México le va a ganar a Estados Unidos, güey? A ver, si a ti se aceptaron el bloque económico de las BRICS, todo es posible Ronaldinho Sao Paulo Brasileiro ¡Ajala, baraja! Oigan, ¿de ustedes de qué están hablando o qué? ¡Ay, qué rollo España! No, güey, pues estamos discutiendo que, pues, ¿quién va a ganar en la guerra entre México y Estados Unidos? ¿No ves que ya, pues, van a invadir a México otra vez? ¿México se va a ir a la guerra con Estados Unidos? ¡Ay, que me invita a Estados Unidos porque como que me hace falta recuperar unas colonias! ¡Denme oro! ¡Oh, regresamos el oro! Nah, ya, en serio, ¿quién crees que gane entre México y Estados Unidos? Los gringos les quitaron a los mexicanos la mitad de su territorio Eso les pasa por haberse separado del Imperio Español Porque, de no ser así, hubiéramos sido suficientemente fuertes para defendernos ¡Y así aplastar al Imperio! ¡Ya, que viva el Imperio Español! Ronaldinho Sao Paulo Brasileiro Brasil tiene razón, ¿no es la última vez que te fuiste a la guerra con Estados Unidos? ¿Perdiste Puerto Rico, Guam y las Filipinas? ¡Oh, cállate, cállate! Pero mejor ya cuéntenme, ¿por qué Estados Unidos y México se van a ir a la guerra? O sea, ¿qué pasó o qué? ¿Sabes que no ves que algunos gringos están buscando de que el fentanilo se identifique como un arma química? Pues ya sabes cómo son los gringos, güey, porque cualquier cosa te quieren invadir Así que, al parecer, México va a tener un accidente automovilístico fatal Y, pues, la causa de muerte van a ser cinco balazos en la espalda ¿Que yo qué? ¿Que me voy a ir a la guerra? ¿Con quién? ¿Por lo menos un café? Ah, ¿cómo que con quién? ¿No te vas a ir otra vez a la guerra con Estados Unidos? O bueno, más bien, ¿no te va a invadir Estados Unidos otra vez? No, güey, ¿qué chingada? ¿Quién les dijo o qué? ¿O qué pasó? ¿Es que no escuchaste, güey? De que supone que Estados Unidos quiere declarar al fentanilo como un arma química Porque se produce en tu país ¿Cómo que el fentanilo es un arma química, güey? O sea, ¿qué? ¿Desde cuándo? ¿A qué hora? ¿O qué? ¿Qué pasó? Güey, es que como se trafica tanto fentanilo desde tu país a Estados Unidos Pues ya sabes que la solución para Estados Unidos Para, pues, ya sabes, proteger su seguridad nacional Pues es invadiendo países Ese hijo de la chingada Güey, Estados Unidos, ¿sí siento que quieres declarar al fentanilo como arma química Para poder justificar una invasión militar a mi país? A ver, a ver, a ver, México Yo no invado países a menos que estén atentando contra mi seguridad nacional Y por favor, explícame, ¿cómo chingados esto está afectando tu seguridad nacional? Bueno, es que existe una gran adicción al fentanilo en Estados Unidos Y eso afecta la seguridad de los estadounidenses Así que, pues, si yo declaro al fentanilo como un arma química Entonces podría invadir, digo, digo, digo Podría hacer unas operaciones militares dentro de tus territorios Para poder evitar de que el fentanilo se siga traficando a Estados Unidos Güey, no tendrías problemas de drogadicción Si los gringos no consumieran las drogas, ¿sabes? Mejor, ¿por qué no? En vez de decir que el fentanilo es un arma química Te concentras en poner, pues, ya sabes, programas sociales contra las adicciones Y, pues, inviertes más en educación Invertir en educación? Ni que fuera comunista, bro Aparte, así, si declaro al fentanilo como un arma química Podría saltarme muchísimas normas internacionales Porque entonces los narcotraficantes van a ser ahora terroristas Y voy a poder hacer operaciones militares dentro de tu país Y así poder bombardear cualquier objetivo dentro del territorio mexicano ¡Ja, ja, ja! ¡Ya valiste madres, Bolivia! Oye, güey, pero ni siquiera tienes pruebas de que el fentanilo se produce en México Güey, México, Estados Unidos no necesita pruebas de que tengas fábricas de armas químicas para que te invadan Cuando menos te des cuenta, Estados Unidos ya te invadió por 20 años ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué exagerados son! O sea, ahí no aguanta nada Pero bueno, México, el punto es que Deja de importar fentanilo a Estados Unidos O si no, sí te voy a invadir, hijo de la chingada ¿Y tú deja de venderle armas al crimen organizado en México, cabrón? ¡Ey, ey, ey! ¡Mis negocios no los metas, güey! Solo te estoy pidiendo que dejes de meter fentanilo a Estados Unidos ¿Tú deja de consumirlo? ¡Obligame! Digo, digo, digo ¡El fentanilo son armas químicas! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo, chismecito! ¡Y apuártanse la madre!